¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de fiesta, un buen rock and roll! ¡Primero comemos, me dice mi amor! Unas enchiladas para empezar Y es de maciza para terminar Así va creciendo nuestro gran amor No me importa que me aplasten el colchón Es como va creciendo este amor Yo conmigo gordita estoy mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tenemos hambre!